Diga conmigo, sigue adelante Dígalo con fuerza, sigue adelante Diga Kadima, Kadima, diga sigue adelante Vamos a hablar de algunas mujeres fuera de serie Unas mujeres que pautaron historia en la Biblia Y para hoy es de nuestro ejemplo Mujeres de valor, mujeres que se comportaron a la altura Para que hoy hablemos de ella La Biblia relata la historia de María, la madre de Jesús María era una chica en su colonia, en su sector Donde ella vivía, dice que era de la aldea de Belén Y esa muchacha era tan especial Yo me imagino que en el barrio donde vivía En el lugar donde vivía, había buen testimonio de María Tanto fue así que del cielo le mandaron un recado Tanto fue así que Jehová se tomó un poquito de su tiempo Para enviarle a Graviel y decirle Graviel vaya allá a la aldea de Belén Y dígale a María, aquella chica Aquella chica que se comporta a la altura Dígale este mandado que te voy a enviar Y descendió en su tiempo Porque es en el tiempo de Dios No es en tu tiempo No te desespere Porque tu tiempo no haya llegado cuando tú quieres Es en el tiempo que Él quiere para ti Y en el tiempo de Dios Dice que descendió el ángel Graviel En una aldea humilde Donde estaba una mujer Una joven llamada María Y se le aparece y le dice Salve muy favorecida Fue la salutación Fue el saludo Salve muy favorecida El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres María sintió miedo Y el ángel le dice María no temas Porque he aquí Has hallado gracia delante de Dios Has hallado gracia delante de Dios La Biblia dice en el libro de Proverbio Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad Átala tu cuello ¿Para qué? Para que hayas gracia delante de Dios Y buena opinión delante de los hombres Cuando una mujer dice la verdad Y es una mujer que es justa Una mujer santa Una mujer de poder Una mujer de Dios Haya gracia delante de Dios Y buena opinión delante de los hombres Opinan bien de ti Y María yo gracia delante de Dios Y buena opinión delante de los hombres Porque la escogieron a ella Y el ángel le dijo María no tengas temor Porque has hallado gracia delante de Dios He aquí concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y llamarás un hombre Jesús Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará el trono De su padre David Y reinará en la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin María dice Asombrada ¿Y cómo es posible esto? Pues no conozco varón Yo tengo un noviecito Se llama José Pero nosotros no hemos hecho nada ¿Cómo voy a tener un hijo en el vientre Si no he conocido varón? La mente humana Y el ángel le dice No te preocupes El poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Y el santo ser que nacerá Será llamado hijo de Dios María no retrocedió En esta salutación Perturbada por lo que estaba pasando ¿Sabe lo que ella dijo? Ella avanzó Kadima Avanzó Un paso hacia adelante Y dijo Haciendo ese reto tan fuerte De embarazarse Contra todo pronóstico del tiempo De la naturaleza Avanzó en su palabra Avanzó en contra de la calumnia De lo que se le venía encima Ella dijo He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Tu palabra Fue la palabra de Dios Y temblando Se levantó de allí El ángel se fue Esa fue la palabra Y dice que María Guardaba todo eso En su corazón El niño crece Y ya todos sabemos La historia Para no alargarle Lo que le pasó A nuestro Salvador Fue perseguido Azotado Fue crucificado Pero él dijo una palabra Que iba a resucitar Al tercer día Y cuando fue crucificado A él lo crucificaron Un viernes Ya se acercaba El Shabbat El día sábado Y los judíos Los sábados No trabajan Porque es el Shabbat Ellos se dedican Ese día A la oración Las madres judías Prenden Este Prenden las velas Comparten el pan En la mesa Hacen sus oraciones Y ya se estaba Acercando el Shabbat Y el José de Arimatea Pide el cuerpo Apresuradamente Compra una sábana Porque no Le daré nada Jehová Que no me cueste Le compraron Una sábana Lo envolvieron En la sábana Lo bajaron Rápido De la De la De la Cruz Y lo llevaron A un sepulcro Nuevo Que habían cavado En una roca En una piedra Y allí Como ya se apresuraba La tarde Lo tiraron Allí Lo acomodaron Y salieron Corriendo El versículo Que nos ocupa En esta noche Dice Que cuando pasó El día De reposo María Magdalena Y María La madre De Jacobo Y Salomé Se despertaron Temprano Preocupada Y fueron A comprar Especie Compraron Una sábana Ahora Compran Especie No le daré Nada Jehová Que no me cueste Compraron Especie Y se fueron Muy de mañana Ya ha salido El sol A embarzamar A echarle Especies Al cuerpo De Jesús Pero yendo En el camino Llorando Sin preocupada Por los Acontecimientos Por aquello Que había acontecido Que mataron Al rey De gloria Ellos estaban Triste Diendo De camino Se preguntaban Las unas Y la otra Quien no Removerá La piedra El 16 3 Memorícese El 3 16 3 Quien no Removerá La piedra Estaban Preocupada Porque ellas Sabían Cabe Que 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 Estas mujeres Cabe Destacar Que estas mujeres Eran Todas mujeres No había Un hombre Dentro De ellas Y ellas Estaban Preocupadas Porque la Piedra Era grande Ya ellas Habían Estado Allí En la Crucifixión Y cuando Fueron A meter El cuerpo De Jesús Se dan Cuenta Que la Piedra Es grande Se preocupan Quien no va A remover Esa piedra No iba Un hombre Dentro De ellas Porque Supuestamente Somos La parte Débil La parte Este Que es Un poco Más Sensible La mujer La que no puede Ver una cucaracha Porque se asusta La que no Puede darle Un dolor Y hay mujeres Que han tenido 17 Y los que Faltan Las que no Le puede Dar un dolor De muela Porque se Desmayan Las que no Pueden ver Sangre Y dice Que somos El sexo Débil Yo creo Que es Ay Dios Mío Señor Jesús Había una mujer En la Biblia Que se llamaba Débora Y decía Bueno es la parte Débil Y le dijo A su capitán Vamos Jehová Te va a entregar Ese pueblo Y él le dijo Si tú no vas Yo no voy Y la mujer Dije Acoste Que en mano De mujer Dará Dios La victoria Vamos No Yo me imagino Aquella mujer En un caballo Montado hermano En aquel jinete Con una espada Desembainada Sacando cabeza Cortando mondongo Hermano Bañé en sangre Porque a qué se va Una guerra A limarse las uñas No A matar gente Había Y pata Mordisco Piedra Palo Hermano Eso era terrible Y aquella mujer Y aquella mujer Se arrestó Y ella decía ¿Quién no removerla La piedra? Pero cuando ellas Dicen esta frase No retrocedieron Digan conmigo Kadima Diga Avanza Ellas avanzaron Confiando Que cuando llegaran Al lugar El problema De la piedra Iba a ser resuelto Ellas no retrocedieron Ellos siguieron Avanzando Y Su fe Las llevó Que cuando llegaron Al lugar Dice la Biblia Que la piedra Estaba removida Y llegaron Corriendo Hasta este lugar Asustada Oh Han robado El cuerpo Del maestro ¿A dónde Se lo habrán llevado? Y cuando van corriendo Se encuentran Con un ángel Sentado En el lado izquierdo Del sepulcro Y le dicen No tengan temor Porque se espantaron Cuando vieron el ángel No tengan temor ¿A quién busca? ¿A Jesús Nazareno? Ah ¿El que fue crucificado? No No está aquí Va delante de vosotros Ha resucitado Vayan y díganle A los discípulos Que ya resucitó De entre los muertos ¿Qué clase de piedra Te está impidiendo Que avances? ¿Qué roca Está delante de ti? Que no te deja avanzar Como guerrera Como mujer de Dios ¿Qué te perturba Para graduarte? ¿Qué te perturba Para casarte? ¿Qué te perturba Para lograr Que tus hijos Salgan de la droga? ¿Qué te perturba? ¿Qué te perturba Para que tu marido Deje de andar En el alcohol? ¿Qué te perturba Para entrar En un ministerio De fuego? ¿Qué es lo que te perturba? ¿Qué es la piedra Que está delante De ti mujer? Yo no conozco Para que sea un tiempo De vaguada Un tiempo De huracanes Tiempo De tornado Tiempo De tormenta Avanza Porque Dios Te va a remover La piedra Contra todo pronóstico Del diablo Avanza Se te levantó Un huracán De chisme Avanza Porque la Biblia Y promesa En el libro De Isaías 54 17 Ninguna arma Forjada Contra ti Prosperará Y condenarás Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Porque es Tenerencia De los siervos De Jehová Y su salvación De él vendrá Se te levantó Todos los obreros Se te levantaron Tus hijos Porque diste Una opinión Que no llegaran A las tres borrachos Se te levantó Un tornado En tu casa Avanza No desmayes Mantén tu palabra Firme Aquí mando yo Yo soy el padre La madre De esta casa Dios va a mover La piedra Mientras más oscura Está la noche Es que están Están anunciando Que pronto Llega el amanecer Y tu amanecer Está a punto De llegar Pero no te No te No te detengas No te detengas Avanza 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 Porque Dios Está contigo Él no te va A desamparar Él no te va A dejar Avanza Tú necesitas Un encuentro Personal Profundo Y privado Con el espíritu Para que no tengas Miedo De mover La piedra Pero si usted Está a la orilla Muy lejos De lo que significa Santidad Quiero Usted necesita Un encuentro Personal Profundo Y privado Con el espíritu Para que tú Puedas mover Esa piedra Que te está Haciendo daño Te está Haciendo mucho Daño No puedes Dejar la novela El televisor No puedes Dejar la mentira No puedes Dejar de agarrar Lo que no es Tuyo No puedes Dejar de hacer Eso que estás Haciendo Que nadie Lo sabe Tienes dos El corazón Lo tienes Dividido Estás con tu esposo Pero te está Llamando la atención Otra persona ¿Qué es lo que pasa? Tienes que tener Una comunión Íntima Con el espíritu Un lavamiento De la sangre En la sangre Del cordero Porque hace Mucho tiempo La piedra Fue removida Y la sangre Que derramó En el calvario Te limpió De todo pecado Denle un aplauso Al rey de gloria Hay muchas piedras Que son imposibles De mover Pero la Biblia Me dice a mí Que lo que es imposible Para mí Para Dios Todo es posible Débora tenía un problema Séfora Perdón Que cada vez Que iba a sacar Agua al pozo Ahí estaban Los delincuentes Y los malandros No la dejaban sacar El agua Y siempre tenían Problemas Y llegaban tarde Porque tenían Que esperar Que aquellos tipos Llenaran sus cántaros Y se fueran Pero un día Pero un día Pero un día se apareció Moisés Que le movió La piedra Siempre se te va A aparecer Moisés En el camino Para mover Esa piedra Que tú no lo puedes hacer Ajúntate con Moisés Ajúntate con gente Que te puedan ayudar Gente buena Que puedan extenderte La mano Y decir Graba otro CD Trépate en la plataforma Te dan ánimo Lo hiciste bien No te desanime Porque estás gordita Vas a rebajar No te pongas así Porque tienes la columna desviada Porque tienes 40 Y no te ha casado No te pongas así Que la iglesia está poquita Va a venir tu bendición Hay gente que te dé ánimo Que te dé ánimo Todo va a estar bien Gente que mueva la piedra Y diga Todo va a estar bien Si tu hija tiene epilepsia Se le va a quitar Si tu hijo tiene cáncer Se va a sanar Alguien que te quite la piedra Y te dé ánimo Hay gente que se asusta Cuando vienen los huracanes Las tempestades Pero usted avance Contra todo pronóstico del tiempo Avanza Porque el que creó el tiempo Está contigo El que creó todo eso Está a tu lado Para defenderte Él no te dejará Ni te va a desamparar Que la mujer es débil No señor Si usted se llena del espíritu Usted va a ser una guerrera Una mujer llena de Dios con fuego Mi esposo se fue Él se va con los Zona Y fue a Guanare Y yo quedé con los misioneros Y se metieron unos malandros Habían comprado un equipo nuevo Y se metieron unos malandros en la casa Y ya estaban adentro Con pistola Cañones largo y corto 38 Y con escopeta dos bocas Estaba uno trepado En la casa de la vecina Y había otro arriba En el paredón del templo Y me dice El hermano José Luis Una ovejita nuestra Nos llama por teléfono Y nos dice Pastora Hay un grupo de hombres Armados Y una camioneta Afuera Que se van a llevar Los equipos del templo Y yo digo ¿Cómo? Si pastora Yo tenía una perrita así Que llamaban La reina Era como un tigre Esa perra Brincaba altísimo Pero yo la tenía amarrada Pero ya en los En los días pasados Le habían dado un tiro A la perra No sé cómo se defendió Pero la perra ya tenía un tiro Y tenía miedo Que me mataran a la perrita Pero yo no Yo no me detuve Yo avancé Yo me fui con cuidadito Y no prendí la luz Sino que llamé a Marisol Y al grupo de misioneros Gracias que siempre tengo Misioneros en la casa pastoral Y le dije a unos misioneros Que antes habían sido Terribles Creen Dios Padre Y le digo Hermanito Se están metiendo En el templo ¿Qué hacemos? Yo le dije Yo había ido a predicar Con mi esposo A un pueblo Que llaman Río Caribe Y no tenían ofrendita Que darnos Usted sabe que la costumbre Es que cuando el pastor Va a uno Lo bendice con la ofrenda Y el hermano No tenía ofrenda Y me dijo Pastora Yo no tengo ofrenda Pero usted se puede Llevar esos cohetes Tumba rancho Mata suegra ¿Cómo se? Fuegos artificiales Fuegos artificiales Se dice aquí ¿No? Bueno De los largos De los cortos Yo le dije Déjeme acá Mi esposo se molesta Y dice ¿A qué te vas a llevar Tú eso para la casa? Eso es peligroso Yo le dije No, eso puede servir Para algo pastor Yo me lo llevo Me monto Uno tras de otro Y no se paren Hasta que yo no les diga Y si se acaba la caja Que se acabe Y comenzaron Cuando esos hombres Comenzaron A silbar A darse la seña Para bajar Yo dije Uno Dos Tres Ahora Miren hermano Se ha despertado Toda la vecindad Se despertaron Los vecinos Los perros Empezaron a ladrar Los malandros Caían Y se fue uno Para allá arriba Y yo les decía Marisol Tira uno Que es donde tiene La pistola Tira, tíralo Y fue Le cayó uno Por aquí El otro Corría Y corrían Corriendo Miren eso Ahí no quedó nadie Lo que quedó Fue una humarera Hermano Una humarera Eso era Y vinieron los vecinos ¿Qué pasó pastora? Y el corazón Me hacía Ay Dios mío Yo tengo una misionera Que los cabellos Le crecen hacia arriba Y yo Peínate Marisol Peínate Y entonces Concha Asustadita Corrimos A los malandros Y no se robaron Nada en la pastoral Gracias a Dios ¿Quién removerá La piedra? El Señor Te va a dar la idea ¿Quién te removerá La piedra Si tu esposo No está Si tu hijo Está en la droga Usted tiene Toda la autoridad De meterse En ayuno Para que su hijo Se le vaya El demonio De droga De rebeldía ¿Quién te removerá La piedra? El Señor Está contigo ¿Cuál es tu piedra? ¿Te dejó tu marido? Hermana ¿Tienes miedo De que el médico Te haya dado Una mala noticia Te dijo Que tienes cáncer Te vas a morir Tus hijos Están presos ¿Tienes algún hijo preso? ¿Cuál es tu piedra? ¿No tienes dinero? Sigue adelante ¿Estás en un país Y te sientes mal? ¿Eres extranjero En un país? Sigue adelante Algo va a pasar Avanza Solamente avanza 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 Porque Dios Está contigo Nosotras las mujeres Las madres Mujeres de Dios No tenemos que tener miedo ¿Quién no va a remover la piedra? Que no hay alimento En la casa Porque nosotras Como mujeres Guerreras Somos mujeres Fuera de serie Como eran María La madre de Jesús Estas mujeres Que fueron al sepulcro Nosotras somos Las que cuidamos A nuestros esposos Después que nos casamos Con ese esposo Tenemos que cuidarlo Como un niño Amarlo Y respetarlo Mujeres fuera de serie Aquí hay muchas Aquí en el Perú Nosotras somos Que tenemos que cuidar A nuestros hijos Meterlos Como la gallina Cubre A sus A sus polluelos Debajo de sus alas Cuando están Pequeños cuidarlos Después de adolescente Cuidarlos Después de grandes Ayudarlos Después que se casan Ayudarlos Y después que están casados Seguirlos ayudando Eso no es que ya Te boté No, no, no Síguelo Hasta que ellos Hasta que usted Se vaya con el Señor Nosotros lo hacemos De enfermera Nos convertimos En enfermera Lo hacemos De abogada Cuando los hijos Vienen con problemas Usted tiene que Sentárselo Ahí en la silla Y hacerlo de abogada Usted lo hace De maestra Usted se mete A profesora Y a maestra Cuando el niño Está en la escuela O lo que usted Se le ve olvidado Hace mucho tiempo Tiene que recordarlo Porque su hijo Está en la escuela Usted lo hace Usted lo hace de maestra Usted lo hace De profesora Usted lo hace De profesora Usted lo hace De Consejera Siéntate aquí Mi amor Ese chico de la esquina No te conviene Mi amor Tú no ve Ese muchacho No trabaja Mami Pero ese es lo máximo Mami Entonces tú tienes Que ganártela Como amiga Tienes que hacerte De consejera Tienes que meterte A tener discernimiento De espíritu Porque hay veces Tú no sabes Que tiene tu hijo Pero para eso Está el Espíritu Santo Que mora en ti Para revelarte Las cosas Cuando tienes Adolescente Tienes que hacerla De chef Lo que le gusta A tu esposo La comida Que le agrada Tienes que hacerla De doctora Cuando se enferman Y lo principal De todo En esto Es Ser la pastora De tus hijos La gran pastora De tus hijos Porque de que Te vale pastorear A una iglesia Y tus hijos Se están perdiendo De que te vale Tener a un pueblo Delante alegre Y tus hijos Se están sufriendo Por ti Tus hijos No te respetan No te aman No hay hogar No hay familia No hay comunión No hay acercamiento La mejor pastora Y el mejor pastor Es cuando su familia Está en el obispado Están allí Al lado de él O de ella Esa es una mujer Fuera de serie Esa es una mujer Llena de chispa Del espíritu Una mujer Que cuando está En una casa A pastorar La gente viene Pastora No tiene un poquito De sal Pastora Mira que estoy enferma Pastora Mira que esto Pastora Para acá Pastora Para allá Y la pastora Y el pastor Eso es algo hermoso Pero usted sabe Lo que es llegar A una parte Cuando la pastora No la quiere nadie Y cuando hablan De la pastora Siente un impacto En el corazón Porque toda la cuadra Está llena de chisme El pobre esposo Ya no tiene cartera Para pagar Tantas deudas Y ya lo que es En vez de ser Una ayuda idónea Se convirtió En una demonia Y el esposo Vive amargado El esposo Está triste La cartera Ya no encuentra Qué hacer Porque la esposa Es un desastre Lo mete en chisme Una vez Para cerrar Iba subiendo Por Varga Y estaba en Caracas Fuimos a predicar Y encuentro A una mujer Con el esposo Ahí abajo Y ella le dice Al esposo Agarra la pala Y dale 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 Isidro y yo Íbamos pasando Isidro me dice Camino linda Rapidito Que estos se están matando Y yo mientras voy Caminando Voy escuchando A la esposa Que le dice Al esposo Esposo Agarra la pala Y dale Pero dale Por la cabeza Para que lo deje Tieso ¿Usted cree Que esa es una buena esposa? Y el esposo Sabe lo que le dijo No Yo no voy a hacer eso Agarre usted Y dele usted Pero yo no voy a matar Ese hombre Esos son malos consejos Eso no es una buena esposa Eso no es una mujer Fuera de serie Usted es la parte dulce Usted es la mujer Que puede remover la piedra Y decirle al esposo Esposo Si vamos a tener finanza Si lo vamos a lograr No te preocupes Si vas a tener el carro Si vas a tener la casa Los niños van a estar bien Y dice que Le hace ropa doble Para que su familia Esté arropada Su marido lo alaba Y sus hijos también Y todo el pueblo El barrio Los ancianos Hablan de esta mujer Porque es bienaventurada Dios bendiga a mi suegra A mi suegra Yo la admiro mucho Ella tuvo nueve hijos La mamá de mi esposo Y su esposo Mi suegro No fue manzanare No fue zanahoria Siempre se escapaba por ahí Y tenía su romance Por ahí Pero sabe lo que hacía Mi suegra Todos los niños Que ella Que él le traía Ella se los crió Cuantos no sé Pero le crió Unos cuantos hijos Al esposo Lo perdonaba Y le criaba a los hijos Y sabe lo que hacían Esos niños Que fueron criados Por mi suegra No llamaban a sus mamá Mamá Llamaban mamá A mi suegra Porque les dio amor Mujeres fuera de serie Perdonadora Hay mujeres que dicen Yo no la perdono No la perdono Y dice Y si me lo hace Mire me voy a echar una descarría Y también lo voy a hacer Y si me da Mire ve También le doy Hermana No Así no se Así no se conquista Se conquista De rodilla Se conquista Con amor Se conquista Con paciencia Se conquista Con paz Se conquista Hablando bien Usted sabe lo que es Descubrirle al esposo Un mensaje En el teléfono Y después Tú enfrentar La situación Guardar silencio Para enfrentar La situación Y descubre Que tu esposo Tiene un mensaje De alguien Que le está hablando Eso es fuerte Pero Dios Te manda A perdonar Y ayudarlos Ayúdalo No lo bote a la calle No lo persigas Porque ya Él tiene esa lucha Ya él está Luchando Con eso Y si tú también Te les tiras Encima Lo vas a ahogar Y lo vas a perder Pero la Biblia Te manda a ser Luchadora Ayúdalo Amor Que es esto Vamos a sentarnos Vamos a hablar Que te pasa Y yo te voy a ayudar Y comience usted A ayudar a su marido Ayúdalo a salir Del fango Y él te va a amar Te va a querer Más todavía Y se va a dar cuenta Que lo que estaba haciendo Era una locura Y te va a respetar Como lo que eres Su esposa Ponte de pies